Con las profes estamos trabajando, intentando llegar a cada uno de los alumnos, tratar de mantener el vínculo. Y bueno, con la señora Karina y la señora Teresa hace ya más de siete años que estamos trabajando juntas. Entonces la idea siempre es que cada uno proponga actividades, ponerlas en juego y tenemos la libertad obviamente porque estamos trabajando todas para el bienestar, ¿no es cierto? Y para lograr integrar a los alumnos. Y bueno, Karina sugirió esta actividad, no tuvimos ningún problema de participar con el señor Tere en lo que podíamos y en lo que pudiéramos acceder con los alumnos y bueno, el resultado y el balance ha sido para nosotros obviamente satisfactorio. Mientras más gente participara hubiera sido mejor, pero bueno, conforme, conforme con la tarea. Claro, más en una fecha tan importante, tan emotiva, donde por ahí no todos tienen la posibilidad virtual de poder enviar los que son fotos y trabajos, ¿no? Sí, cada uno lo ha hecho a su manera. Es más, inclusive nos ha tocado a veces a la seña tener que salir a registrar las fotos si ellos no disponen de un dispositivo, ¿no es cierto?, para poder enviarnos la actividad. Pero bueno, lo importante es la intención de ellos de querer participar y bueno, formar parte a su manera de todos estos trabajos. ¿Hubo otras instituciones que estuvieron trabajando también con ustedes? Sí, porque la idea del aseño Cari, una de las cosas fue mandar a otras instituciones y aquella que se pudiera plegar. Nosotros sabemos que cada escuela está trabajando al límite, intentando de no perder el vínculo con sus alumnos. Entonces la sugerencia estaba. El que pudiera hacerlo así no nos íbamos a ofender, obviamente, si nadie enviaba nada, porque también tenían que organizar sus propios actos. Pero bueno, quienes nos han enviado, que muchos son alumnos de la institución Cari, porque están en la parte del folclore, otro lo hizo leyendo también algo relacionado hacia la bandera. Y bueno, todo fue válido. Lo importante era que estaba la posibilidad, la ventanita para participar. Y una forma también de comenzar a perderle el miedo a esta forma de comunicarnos. Sí, que además seguramente, exactamente, por lo visto, esto va a dar para largo, ¿no? Más allá de que por ahí se propone que allá por septiembre quizás pueda llegar a comenzar presencialmente las clases, pero por ahora todo tiene que ser virtual. Todo tiene que ser virtual. Te digo que no es fácil porque nos está faltando ese trabajo del aula donde se dan explicaciones personalizadas. Pero bueno, intentamos llegar de la mejor manera posible y lo importante es mantener el vínculo. Mantener el vínculo con los alumnos que están, con aquellos que también ya han terminado. Tratando de acercarnos y hacer presencia. Daniela, teniendo en cuenta que estás dirigiendo un colegio donde va mucha gente adulta y cómo se está trabajando, es difícil, todos participan, no solamente sobre esto que fue el Día de la Bandera, sino también normalmente, ¿no? Bueno, por ahí el adulto a lo mejor es más mezquino a la hora de querer sacarse fotos o de estresarse tan abiertamente. Es todo un trabajo que uno lo va haciendo desde el aula y ahora no es posible. Tuvimos 12 días de clase o menos, con algunos ni nos vimos la cara y estamos trabajando a distancia. Pero sí, fue complicado. Al principio estábamos como un poco desbandados porque, bueno, había que acomodarse a nuevas formas de trabajo. Y no todos estaban preparados para eso. Así que fue intentar adecuarnos. Ir paso a paso. Las primeras dos semanas, digamos, como que estábamos un poco como un caos. Hasta que logramos organizarnos y trabajar, obviamente, si no hay conectividad, trabajamos con cuadernillos. Si hay conectividad, aunque sea con mensajes cortos, con audios, y explicar todas las veces que sea necesaria una actividad que no entiendan. Y no es fácil. No estás trabajando al 100% las posibilidades que vos querés. Te está faltando el visualizar. No podés hacer audios largos. Claro. No hay videos largos tampoco. Y, bueno, es como que estás un poquito atado. Entonces, empiezas a buscar otras estrategias. Pero la idea es hacer hincapié, vuelvo a repetir, en el vínculo. Ese vínculo de saber que ellos no están solos, todos lo estamos pasando de la misma forma, y que algo tienen que aprender. Algo tienen que aprender. Algo va a quedar de todo esto. Tampoco nos centramos tanto en los contenidos estrictamente como uno lo plantea a lo largo del año. Y, o sea, el límite, la vara para medir ciertas cosas, las tomas de otra forma. Pero sí estamos evaluando la parte formativa. Estás tratando de que el alumno no se quede. De ver a qué puede acceder dentro de sus posibilidades. Y, bueno, y hacemos puntos de contacto. Si bien ahora tenemos un permiso para poder circular, porque tenés que ir a la escuela a buscar material, entonces buscamos un punto. Bueno, voy a la panadería, sé que ahí trabaja un alumno, a ese le dejo tres, porque sé que se va a encontrar con otro. Y para que a todos les llegue el material, ¿te das cuenta? Y también hemos tenido que salir a bicicletear y entregar cosas casa por casa. No ha sido fácil, porque, aunque sea una vez en 15 días, hemos tenido que salir y acercarles para que los papás no salgan todos ellos. Entonces sale una. Exactamente. No nos quedó otra, sí. No nos quedó otra. Bueno, Daniel, te agradezco el contacto y a seguir trabajando. Como decías vos, no nos queda otro. A seguir trabajando, sí. También para que sepas, hemos integrado a toda esa gente que el año pasado ha egresado. Un SEMPA es grande y hay gente que, bueno, que está sola. Entonces le hemos acercado cuadernillos para que ellos pudieran trabajar, estar en contacto, estar activos. Hacemos llamadas telefónicas, preguntando si necesitan algo o simplemente la charla. Y con aquellos alumnos que están un poco reticentes a trabajar, también los charlamos. Hablamos con ellos, hablamos del tema, de lo que fue. Para hacerlos sentir que todavía estamos ahí, todos en la misma.